Los cabos Juan García Meca, José Juan Cantos Lario, Clemente Bayonas y Marcos Andreo han recibido la cruz al mérito policial por dirigir y realizar servicios de trascendental importancia que han redundado en el beneficio de la comunidad, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de lealtad y anegación. Muy contento, la verdad es que muy contento y muy agradecido. Me he reducido a la corporación que es quien la concede y a los compañeros que me han ayudado a que me la concedan. En definitiva, esta es una labor de todos, no es una labor individual, la labor policial no es una labor individual y así hay que emitir las cosas de forma colectiva. Jóedar ha entregado hoy diplomas a la Unidad de Seguridad Administrativa, USAD, a la Unidad Especial de Seguridad Ciudadana de la Comunidad Autónoma, o SCARP, a la Unidad de Prevención y Respuesta Operativa Local, UPROL, y a la Unidad de Proximidad y Prevención de Seguridad Ciudadana, UPP, por distinguirse en el cumplimiento de las funciones asignadas y la anegada prestación de los servicios. Asimismo, el alcalde ha hecho público el reconocimiento municipal a la plantilla de la Policía Local, que en la necesaria coordinación con las de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han tenido una ejemplar actuación profesional y han alcanzado importantes logros. Yo quiero aprovechar en esta ocasión para agradecer a todo el cuerpo de la Policía Local los servicios que prestan a la ciudad de Lorca, la seguridad que están garantizando para todos los ciudadanos y que resaltar un hecho, y es que en el año 2007, cuando empezó el presente mandato corporativo, la principal preocupación de los ciudadanos era entonces la seguridad ciudadana y hoy, gracias a los servicios de nuestra Policía Local y a la colaboración con la que están funcionando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, pues han conseguido que la ciudad de Lorca sea la más segura de la región, según las estadísticas y según decía la delegación del Gobierno. El cuerpo de la Policía Local ha celebrado el Día de su Patrón con una eucaristía en la Colegiata de San Patricio, tras la cual las autoridades se han trasladado al balcón principal de las salas capitulares de la colegiata, donde se ha izado la bandera de Irlanda a los zones del hino nacional de ese país. El himno de Irlanda se interpreta cada año en este acto para honrar a San Patricio, patrón de los irlandeses, del que la colegiata recibe el nombre porque el 17 de marzo de 1452 tuvo lugar la victoria cristiana en la Batalla de los Alporchones, en la que los lorquinos derrotaron a los árabes granadinos que venían victoriosos de la comarca de Cartagena. En su honor, el papa Clemente VII concedió la construcción de la colegiata de San Patricio en Lorca, que se erigió sobre las ruinas de la antigua ermita de San Jorge.